Acabo de entregar por escrito ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes los verdaderos hechos en lo que se refiere a la campaña presidencial de mi padre y quienes lo rodearon. Esta es mi única verdad. La entrego y la hago pública al país para aclarar y desglosar el contexto de lo que realmente sucedió. Yo fui presionado para declarar en contra de mi padre, tal como se evidencia en el interrogatorio ilegalmente filtrado en el que continuamente me preguntaban por él sin tener competencia para ello. Quienes rodearon mi detención arbitraria sembraron cizaña para ponerme en contra de mi propio padre. Ahí yo entendí que todo esto se trata de un tema más político que jurídico. De hecho, durante la negociación del principio de oportunidad, el fiscal Mario Burgos me dijo que a cambio no iba a pedir una medida de aseguramiento en cárcel para mí, sino una detención domiciliaria y que así podría ver nacer a mí. Informo que en los próximos días haré público cada uno de los ultrajes, abusos, arbitrariedades de los que fuimos víctima mi pareja y yo durante el procedimiento ilegal de mi captura, mi detención y los días posteriores a mi libertad.